¿Qué es la boda real de Meghan Markle y el príncipe Harry? ¿Dónde empezó a ir todo mal? Express.co.uk investiga. Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, son el centro de atención de un nuevo libro explosivo que llegó a las estanterías. El Revenge, Meghan, Harry and the War between the Windsors narra la ruptura de la relación del duque y la duquesa de sus ex con la familia real. El periodista de investigación Tom Bowen realizó una extensa investigación y obtuvo entrevistas con personas internas que nunca habían hablado antes, intentando desenredar la telaraña de una familia en guerra. Cuando se anunció al mundo el compromiso del hijo menor del príncipe Carlos, fue una señal de una monarquía en proceso de modernización. Se remonta a un momento infame cuando Eduardo VIII abdicó del trono para casarse con Wallis Simpson y, al hacerlo, cambió el futuro de la familia real para siempre. Para casarse con la estadounidense divorciada, el rey tuvo que renunciar al trono, lo que provocó una crisis constitucional. Luego, el hermano menor de Eduardo, Jorge VI, ascendió al trono, allanando el camino para que su hija mayor, nuestra reina actual, se convirtiera algún día en monarca y se embarcara en su histórico reinado de 70 años. Edward y Wallis se convirtieron en duque y duquesa de Windsor, abandonaron el Reino Unido y pasaron la mayor parte de sus vidas en Francia, en semiexilio retirados del servicio real. Su salida a menudo, en la que el duque y la duquesa de Sussex renunciaron a sus puestos principales dentro de la firma. Sin embargo, las circunstancias de las dos parejas eran completamente diferentes. Mientras que Edward no podía casarse con la mujer que amaba debido a las restricciones reales, Megan fue recibida en la familia real y los Sussex fueron celebrados como un vistazo al futuro de la monarquía. En mayo de 2018, 82 años después de que Eduardo VIII abdicó del trono, Harry se casó con Megan, ella misma una estadounidense divorciada, en una increíble boda real en la capilla de San Juan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!